¿Qué tal queridos amigos? Mi nombre es Julio Lozano y te invito a escuchar lo nuevo aquí en CumbiaTube. Un payaso y hoy se cree el rey, así no se paga quien te da el primer empujón. Ahora el chancho come caviar, de vez en cuando toma champán, ahora el fantasma se sienta en el beat, ya no hace fila para entrar. Ahora el chancho come caviar, de vez en cuando toma champán, ahora el fantasma se sienta en el beat, ya no hace fila para entrar. Ahora te volverás, vas a respetar, no vas a reír. Te queda llorar, ya ese cartel no te va a ayudar, ahora de qué te vas a disfrazar, lo lamento por ti. En Pachado estás, en Gil y Bocón, terrible ladrón de mi identidad, soberbia sin fin, un triste patán, quien te dijo que eras mejor que yo. Ahora el chancho come caviar, de vez en cuando toma champán, ahora el fantasma se sienta en el beat, ya no hace fila para entrar. Ahora el chancho come caviar, ahora el fantasma se sienta en el beat, ya no hace fila para entrar. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no.